Continuamos comentando sin miedo, esto es Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, estamos en la Hidalga ciudad de los 30 caballeros, informando el país, informando el mundo como tiene que ser, esta plataforma de comunicación de comentando sin miedo, síguenos en Facebook como comentando sin miedo, síguenos también a través de el canal de YouTube de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Momento del accidente en el Boulevard Turístico del Este de Bávaro, hay que ver estas imágenes, hoy cuando nos levantamos en la mañana comenzaron estas imágenes a correr como pólvora en las redes sociales, la gente a emitir sus opiniones, esto ha comenzado a despejar bastantes comentarios que se han hecho a favor y en contra de lo que ocurrió en esta parte del Este de la República Dominicana. Nosotros presentamos las imágenes y luego conversamos de ellas. Fíjense ustedes, ese es el momento en el que el autobús se voltea. Todo el mundo habla de una imprudencia del chofer, pero no es que hable José García por lo que vio en este video, vamos a escuchar lo que dice una joven chilena que da su versión del accidente del Boulevard Turístico del Este, donde yo le decía a inicio de este programa en el comentario que esta señora habla de un exceso de velocidad, habló de las atenciones de la llamada al 911, de que ella tuvo que comenzar a atender personas dentro de la guagua. Vamos a escuchar lo que ella narra precisamente y por eso yo decía que hay medios de comunicación en el comentario que al parecer no habían visto este video. El ministro de turismo, David Collado, al parecer no había visto este video de lo que dice esta chilena que venía precisamente en el autobús y ya se está hablando que el Ministerio Público está pidiendo condena de este señor. El Ministerio Público tiene que tener en la mano algunas evidencias. Vamos a escuchar lo que dice esta chilena de lo que ocurrió precisamente en el autobús en el que ella venía cuando se accidentaron. Todavía tratando de analizar la situación, la verdad es muy chocante todo. Si bien uno viene de vacaciones a pasarlo bien, jamás espera que ocurran estas situaciones, ¿cierto? Bueno, primero que todo, nosotros contratamos, bueno, mis viajes fueron por una empresa, ¿cierto? Que Maremba Tools nos pasó a retirar hoy en la mañana, muy temprano, al hotel, a esos de las 7.30 de la mañana. A mí y por lo menos unas 35 personas que íbamos dentro de ese bus. ¿Tú ibas acompañada? Perdón, Dominique, ¿tú ibas acompañada? Sí, yo estaba acompañada de una amiga chilena, un amigo brasileño y otro amigo chileno también. Ya, ¿y sabes si había más chilenos dentro de este grupo del que estamos hablando? Sí, yo creo que por lo menos éramos unos 12 chilenos. Perfecto, cuéntame, ¿qué pasó después entonces? Bueno, entonces nos pasaron a retirar al hotel, iba todo bien, se presentó la coordinadora del tour, comenzamos viaje y a eso de un cuarto para las 9 de la mañana. El conductor del bus no es como lo relatan de que él por esquivar un camión chocó con un muro, eso no fue así. El conductor iba en exceso de velocidad y él tomó una curva con ese exceso de velocidad, lo cual resultó en un volcamiento. Afortunadamente yo y mis amigos íbamos del lado de las ventanas que quedaron hacia arriba, no en el pavimento, pero la gente que se volcó para ese lado, gente que quedó mutilada. Por lo menos cuatro personas perdieron sus brazos, sus brazos quedaron repartidos por la acera, por el pavimento. Había gente que ni siquiera hablaba español, tampoco. Yo llamé al 911, yo soy enfermera, tuve que prestar primero auxilio, tuvimos que ayudar a rescatar a la gente. Llamé al 911 y desafortunadamente en esta ciudad solo existen tres ambulancias, de las cuales dos estaban ocupadas. Llegó mucha gente a tratar de dar vuelta el bus, a mover gente, pero fue caótico, caótico, tal cual se muestran los videos que andan circulando. Y lo otro que quiero recalcar es que el bus que hoy nos pasó a recoger era un bus antiguo. Yo creo que ni siquiera apto para tratar tal cantidad de gente. Era un bus muy viejo, que yo creo que ni siquiera tiene mantenciones, no sé, me imagino yo. Ustedes lo que está escuchando, lo que dice esta turista chilena que vino a la República Dominicana a disfrutar, a vivir un momento de vacaciones, disfrutar de la playa y lo demás que se le pueda presentar en este país. No fue que se le atravesó un camión, lo dice ella, no se le atravesó ningún camión, venía en exceso de velocidad, dice la chilena. Y cogió una curva de una manera que no debió haberlo hecho. También dice ella que a la guagua le faltaba mantenimiento, al parecer es lo que dice la chilena. En el día de hoy, y esto lo estamos diciendo por los adelantados de los medios de comunicación, alguna gente que se adelantaron a decir que se le atravesó un camión, que la guagua cuando él vio que se le atravesó un camión, entonces él se metió por ahí, dobló y se viró la guagua, dice la chilena que no. No se le atravesó ningún camión, venía en exceso de velocidad, dice la chilena. Ustedes acaban de escuchar, pero yo le decía, parece ser que mucha gente no ha visto ese video, no ha visto esa entrevista que le estaban haciendo a esta chilena. Entonces, por eso dice Félix Porte en el día de hoy, que todo indica que la causa del trágico accidente en Bávaro fue producto de la imprudencia, manejo temerario y exceso de velocidad, por lo que el conductor debe ser sometido penalmente a enfrentar tres años de prisión por agravantes. Propietario debe responder civilmente junto con el chofer, dice Félix Porte, en unas declaraciones que coloca a través de su cuenta de Twitter hace apenas unos minutos.